Y para estar en forma, como sabemos, no es una sola cosa, no es hacer ejercicio, ni comer bien, ni dormir bien, es un conjunto de todo. Bien, hay un nuevo programa que tiene Cano Health, donde ha participado nuestra querida nutricionista Sabrina Hernández, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Sabrina? Y me encanta que estés aquí para hablar de eso, porque ya me he enterado que es un programa muy completo, donde participaste tú, la doctora McCloskey, no sé si estoy diciendo bien el apellido, Verónica McCloskey, que ha estado por aquí, doctor Juan, han creado todo un plan para bajar de peso, que se llama Cano Fit, pero vamos a dejar que Sabrina nos detalle esto. Es que es importante hacer el ejercicio, pero también la alimentación es de mucha importancia, es superior tener en cuenta que cuando tienes a alguien de la mano que te ayude y un plan muy bien establecido, vas a tener éxito en la pérdida de peso. Entonces, este programa, que yo estoy fascinada con él, se llama Cano Fit, y puedes ir y tener una enfermera que te va a hacer todos tus análisis de composición corporal, para que sepas cuánta grasa tienes, cuánta masa muscular tienes, y te van a educar, y te van a ayudar para que no pases hambre. Eso fue lo más importante del diseño del programa, y el programa consiste muy fácilmente de dos... Para todos los miembros de Cano. Para todos los miembros y las personas que no sean miembros, lo estamos abriendo a la comunidad completa. O sea, toda persona que se sienta frustrado, que hasta ahora no haya podido perder peso, esto es una ayudita que te llevan de la mano. Ay, qué bueno estáis. Así es, y te van a estar viendo cada dos semanas. Entonces, el programa es así, dos batidos, que a quien no le gusta un batido delicioso, estos batidos son de 150 calorías, tienen 30 gramos de proteína, especialmente para las personas que no consumen suficiente proteína, se van a sentir inmediatamente mejor, porque son sus dos batidos multivitaminados, es muy saludable, tiene su plato principal y dos meriendas al día. De eso consiste, si no tienes que merendar las dos meriendas, está bien, pero tu plato principal. Y eso también se establece porque hay personas que les gusta el desayuno fuerte, otras personas el almuerzo fuerte, y otras personas les gusta cenar fuerte. Entonces, para que no pases hambre, y para que te nutras bien, tus dos batidos, una comida principal y dos meriendas. Y las recetas, un libro de receta completo que te vamos a entregar. Que te lo dan también. O sea, que es un plan bastante personalizado, porque va con cada persona, lo que necesita y busca cada persona, y lo mejor es que no tienes que ser miembro de Cano Health. Exacto. Necesariamente. Si eres miembro de Cano, pues divino, felicidades, pero si no, no tienes necesariamente que ser miembro de Cano. Pero el teléfono sí sigue siendo el mismo que tenemos aquí, el 786-270-0569 para bajar de peso. Este plan diseñado justo para eso y que se llama Cano Fit. Y entonces, ¿qué más va a dar? Bueno, las recetas, sabes que son recetas a base de fitoquímicos, que son, hablo mucho eso en todos los programas. Los fitoquímicos son aquellos alimentos que trabajan para ti. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, el lycopene, que es todo lo que sea rojo, que es bueno para la próstata. Para prevenir inflamación de la próstata, nuestros hombres deben de estar consumiendo mucho tomate. Y mientras más vivo el color, mejor. Entonces, las recetas están hechas también para que tengan antioxidantes. Todos los alimentos son frescos, son naturales. Entonces, tuvimos muy en cuenta que también las especies y los alimentos no fueran tampoco muy caros para que las personas los pudieran consumir. Usando también las frutas y las verduras de la época. ¿Sabes qué? Eso es un tema muy importante. Sí, aquí lo hemos hecho. Sí, claro. Cómo comprar, hacer la canasta básica de productos de temporada. Que te ayuden a ahorrar tu dinerito. A ahorrar tu dinerito. Entonces, ¿ustedes tuvieron eso en cuenta también a la hora de diseñar este programa? Sí, y muy bueno para el sistema cardiovascular. Porque igual los alimentos, las grasas, todas son grasas saludables. Usando las nueces, el aceite de aguacate, la mayonesa de aguacate, el aceite de oliva. O sea, con un punto muy mediterráneo, muy sabrosos los alimentos, muy sabrosas las recetas, fáciles de hacer y deliciosas, que es lo que las personas quieren. Ya eso está listo para que el que quiera lo pueda probar, lo pueda hacer. Sí, y ¿sabes qué? Mira, el cano entiende que las personas que quieren bajar de peso están frustradas. Hay personas que han probado dieta atrás de dieta, atrás de dieta, y reconocieron ellos que hacía falta, por eso por la dirección de la doctora Verónica Meklosky, coger de la mano, es coger de la mano a esa persona y decirle, ven, que te voy a ayudar. Y cada dos semanas, tener seguimiento y decir, a ver, qué te fue bien, qué te fue mal, cómo lo podemos arreglar. Y lo mejor que van a ver, porque esto ya lo hemos estudiado, el doctor Juan ha tenido mucha conciencia en asegurarse de que cuando uno desliza un programa, que tenga al final éxito. Entonces, ¿qué hicimos? Sobre todo para la salud, porque una cosa es bajar de peso y otra es bajar saludable. Exactamente. Entonces, hemos visto que las personas que se llevan de la mano, que vemos cómo les va las dos semanas, a ver, ¿te va bien o te va mal? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que te está molestando? ¿Qué es lo que se te está atravesando? Vamos a hablar de eso, vamos a corregirlo. Y como no vas a pasar hambre, porque tienes tus dos batidos, tu comida principal y tus dos meriendas, si las necesitas, las dos meriendas, saludable, ahí, escrito en blanco y negro, para que tú puedas escoger, es un alivio también. Pero ver los resultados en una pesa, ver que te va bien, eso también da muchísima inspiración. No es que estás haciendo algo solito, no. Únanse a este programa que les va a gustar. ¿No importa que seas diabético, que estés en la tercera edad, en una edad avanzada? Mira, las personas de la tercera edad necesitan un 5% de pérdida de peso, ya eso es suficiente para ayudarle a reducir los riesgos cardiovasculares, la presión, regular más bien todo tu sistema metabólico. Lo que no estamos viendo son las personas de diabetes tipo 1, ¿verdad? Porque conocemos que esas personas necesitan quizás a lo mejor un apoyo más intenso. Pero para las personas que se sientan gruesas, que el problema de la gordura viene por el problema metabólico que tienen, por exceso de grasa en el cuerpo. Porque hay muchos de los problemas metabólicos que tenemos hoy en día pueden ser evitados. Si tenemos un 5, 10% de pérdida de peso, van a haber un alivio. O sea que hagan esto no con la idea de, bueno, a ver, yo necesito perder 50 libras. Pero te has puesto a pensar lo que te puede pasar a tu cuerpo y tu salud. Si simplemente de esas 50 que yo sé, todos sabemos que las quieres perder, pero si bajas 10, sabes que la presión te puede bajar, te puedes sentir mejor. Y hasta quedarte luego entonces con una forma de alimentación, un cambio de hábito. Porque cuando ya tu cuerpo se acostumbra, porque como no estás pasando hambre, estás comiendo bien y además estás comiendo alimentos que no promueven el seguir comiendo, como hemos hablado aquí, sino son alimentos buenos en lo que contienen. Pues una vez que uno se acostumbra a eso, tu cuerpo ya recibe esa información y te puedes quedar con hábitos diferentes y saludables. Es muy importante. Es un programa de Cano que ya está disponible para pacientes y no pacientes de Cano Health. Se llama Cano Fit. Cano siempre marcando la diferencia. Y ya saben, el teléfono a llamar, aquí les estoy diciendo desde mi hora favorita, 786-270-0569. Si quieren más información sobre Cano Fit, se sienten incómodos en su peso, quieren bajar de peso, o sienten que la salud les está afectando por estar en sobrepeso. Ya saben, Cano tiene un programa que lo puede ayudar y no solo eso, llevarlo de la mano, que es lo que marca la diferencia. 786-270-0569. No olviden. Pues me parece fantástico. Sí, es un programa. Me has traído muy buena noticia hoy. Es un programa excelente. Sí, la verdad. Y ver ese proceso en el cual la persona progresa un 5%, un 10%, un 15% a través del tiempo, es maravilloso para la salud. Poquito a poco. Así es. No, y que no se desesperen, ¿verdad? De poquito a poquito, se llega. Ajá. La idea no es desesperar. ¿En cuánto tiempo más o menos se espera lograr un resultado con este programa? Depende, mientras más peso la persona tiene que bajar, cuando entra en un programa, más peso baja. Entonces, eso siempre se ha dicho así. Eso depende también en el esfuerzo que ponga la persona, porque el programa también incluye inspirar a la persona a hacer más pasos diarios. Por ejemplo, los 10 mil pasos que son tan importantes para perder hasta 30 libras anual, el tomar suficiente agua, el dormir bien, el meditar. El programa es un conjunto bastante completo. Muy bien. Gracias, gracias, Sabrina, por traernos esta información. 786-270-0569. Diga que usted se siente gordito, o sea, sobrepeso, o no se siente bien. Ahí está Cano Fit para ustedes. Viva la vida, Cano. 786-270-0569. Ahí lo tiene. Cano Fit. Ya regresamos. Gracias, Sabrina.